Las autoridades aseguran que detuvieron al presunto agresor y ofrecerán una rueda de prensa en breve. Estas imágenes que usted está apreciando es la repetición de lo que acaeció, reitero, hace minutos en un acto de campaña del candidato presidencial Rafael Correa. Los allí presentes estaban esperando a que llegara el candidato a la presidencia y vemos a esa persona que se echa a correr, es el agresor, portaba un arma blanca y agredió a los asistentes al evento. Como le estaba explicando, las autoridades aseguran que detuvieron a este agresor y ofreceran una rueda de prensa en breve. Esa es la razón por la cual estamos tratando de establecer comunicación con nuestro compañero William Parra. Le decía que a través de la línea telefónica, pero usted lo vio en imágenes a través de la señal de Telesur. Nuestro colega se encuentra en la sede del Ministerio del Interior de Ecuador y nos va a dar detalles de última hora de lo que se ha venido suscitando una vez que este acto de violencia tuvo lugar, reitero, en el cantón de Quinin, de cantón perteneciente a la provincia de Esmeraldas en Ecuador.